Hola que tal gente de youtube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo un tradeo para que puedan hacer sus primeras monedas como ven ayer, a mi no me salió prácticamente nada en los sobres, un jugador de 4700 monedas fue lo mejor y que aún lo tengo, aquí lo ganaba en mi squad, no lo he vendido, aquí están, y entonces con las monedas que saqué nada más de los descartes y eso, ya las llevé hasta 45000 monedas, han pasado, he estado aquí en la bubaba como 3 horas, o sea más o menos en 3 horas conseguí 45000 monedas más lo que estoy vendiendo, y aparte comprar algunas cositas para hacer los, algunos CBCs y tal, para ir los avanzando, no los he terminado muchos, podría decir que saqué como en torno a 70000 monedas en 3 horas, que está muy bien la verdad, así que el tradeo ocupamos Foodbeam y el FIFA obviamente, el tradeo es el siguiente, comprar jugadores, es el tradeo de los no brillantes, puja masiva, aprovechándose, es un tradeo básico porque no se ocupa mucho conocimiento para aplicarlo, aunque si da muchas ganancias en mi opinión, o sea es bastante efectivo, no ocupas mucho conocimiento y aparte tiene la ventaja de que es de bajo riesgo, es muy difícil perder monedas con este tradeo, entonces ahorita que va empezando el FIFA, lo mejor es hacer trades de bajo riesgo que te garanticen que por lo menos no vas a perder, si no ganas pues bueno, pero no vas a perder, lo que yo recomiendo siempre que empieza FIFA, el tradeo, aprovechamos aquí 3 factores, 1, la demanda de los no brillantes que suelen ser mucho menos demandados para tradear que los brillantes, los platas y tal, los platas y los bronces suelen ser muy difíciles tradearlos porque hay mucha gente pujándolos, snipeándolos, porque por cartas que suelen sacar en torno a 1000, 2000 monedas, entonces la gente, hay mucha gente ahí, entonces por hora te puedes llevar 3, 4 a lo mucho, no sé, 3, 4, alrededor de 3, 4 que son en torno a 8000 monedas, 8000 monedas en una hora y con ese tradeo y tienes que estar toda la hora completa metida en el FIFA y con ese tradeo puedes dejar el FIFA ahí, no tienes que estar metido todo el rato y puedes llevarte beneficios más grandes todavía y el tema con los oros brillantes, es que muchas veces los oros brillantes varían más su precio, entonces puede haber ocasiones en las que si pierdas monedas con los oros brillantes, aparte que también hay más gente pujándolos, entonces es más difícil, yo recomiendo con los oros no brillantes, el método es pujar jugadores, ni siquiera hacer compa ya, bueno pueden hacerlo si quieren, pero yo no recomiendo porque para que no estés todo el rato metido en el FIFA, este es un tradeo que puedes, lo haces, te tomas 15 minutos, lo haces, lo dejas listo y no vuelves hasta dentro de una hora para reenlistar los que no se vendieron y lo que se vendió ponerlo a vender, aprovechamos tres factores, la demanda de los no brillantes, los lazy boyers, que son compradores flojos que prácticamente ni se fijan en el precio y si está como 100, 200 monedas más caros lo compran, y tres, los no brillantes solicitados, ok, primero tenemos que identificar nosotros mismos, aquí les voy a dar un ejemplo con un solo jugador, pero no voy a dar la lista de varios jugadores, porque si doy la lista de varios jugadores, la gente que ve el video los va a usar, entonces se van a arruinar, entonces ustedes van a pensar que el tradeo no sirve, por eso es importante que ustedes encuentren su jugador, encuentren uno aunque sea, y ese exploten al máximo y créanme que van a sacar más de beneficio que si saben de 10 jugadores, que otras 100 personas también saben, este es lo importante en los tradeos, que ustedes tengan su propia lista, yo les voy a enseñar como encontrar a sus jugadores, ya ustedes van a su criterio, van a buscar uno, hay muchos, así que es fácil que encuentren rápidamente alguno, lo que yo hago, es me voy a Foodbin, aquí vemos los no brillantes, aquí pongo inversión, oro no brillante, aquí hago dos cosas primero, primero los acomodo por precio, obviamente los de 10 mil, siempre, Foodbin desde hace dos años, que quitaron la base de datos, ya no se actualiza tan rápido, entonces la mayoría de estos están bogeados de los que dicen 10 mil, me voy a los que estén abajo de 10 mil, por ejemplo este de 4 mil ya me parece que es un precio que sí puede que sea su precio real, entonces Marcano, Fonte, ve a estos jugadores y si veo alguno que me parece que esté en ese precio, y se va a mantener varios tiempos en ese precio, lo que hago es buscarlo en la web app y pujarlo en torno a un 10% más barato, de lo que cuesta, por ejemplo este lo pujaría a 4 mil, que es 10% menos de lo que cuesta, a este a 3 mil 400, siempre le resto 2% y eso es lo que los pujo, mi puja máxima es 10% abajo del precio original, si lo puedo agarrar más barato, pues lo agarrar más barato, luego decir que los vendo siempre 30% más caro de lo que están, por ejemplo este lo vendería en torno a 4 mil, es que solo subirles depende el valor de la carta, si son abajo de mil monedas, le subo 30%, si son arriba de mil monedas, le subo en torno a 15%, así que a estas le subiría, esta la vendería como por 4 mil 300, 4 mil 200 las pondría a vender todas estas, suponiendo que este fuera su precio normal de venta, que siempre Fudbin tiene errores, ustedes tienen que checar siempre aquí en la aplicación de la web app o en el FIFA, tienen que checar siempre que sean los valores correctos del precio, y esta es una manera, buscando únicamente por el precio, y otra que yo recomiendo más, porque varia gente hace esto del precio, entonces es más fácil que sean jugadores que ya están un poco monopolizados, como Alessandrini y tal, otra es ustedes buscar jugadores chetados, y ustedes van a decir, ¿cómo encuentro un jugador chetado? Tiene que ser un jugador chetado, o puede ser que no esté chetado adaptado, pero que tenga buenos links para los SBCs, links para SBCs, ya saben, siempre los franceses, alemanes, ingleses, argentinos y brasileños, esas son las 5 nacionalidades sobre todo que se ocupan, a veces los españoles, pero los españoles a veces están baratos, entonces busquen cartas que sean indispensables en su posición, por ejemplo, un inglés, les voy a poner dos ejemplos, el primero es un inglés de la liga portuguesa, tienen que buscar así nacionalidades importantes que estén en ligas, que no hay tantos jugadores de esa nacionalidad de ahí, un inglés, por ejemplo, vamos a buscar aquí inglés, en la liga portuguesa, que ahorita sobre todo con los SBCs que están de avanzados, y eso, se ocupan mucho este tipo de jugadores que tengan links, bastante fáciles de nacionalidad, y estén en ligas extrañas, por ejemplo, este, vamos a buscar aquí cuántos hay, como vemos, de oro solo hay uno, Edwards, de oro solo está ese, y es una carta de oro, y si la vemos, pues tiene ritmo aceptable, no está chetada la verdad, porque tiene muy mal tiro, pase, o sea, no es una carta que se va a utilizar como tal, pero tiene tan buenos links, o sea, es la única de inglés, en la liga portuguesa, que vean en lo que está su precio, vamos a poner 1500, por ejemplo, 1500, si hay, 1000 monedas ya no hay, 1100 ya no hay, o sea, vean, 1300 ya no hay, 1400 están más baratos, entonces si ustedes aquí ponen puja, 1200 de puja, que sería aquí ya el resto del 10%, de su precio base, que su precio base son 1400, según nosotros lo que nos achicamos, miren, aquí puedo pujar este 650, este también, yo lo voy a pujar, porque pues es una buena oportunidad esta, y suponiendo que pujo 10 y me llevo 5, le estoy duplicando monedas, porque lo estoy ganando, agarrando 700, y los voy a vender en 1400 mínimo, yo lo voy a poner más caro, lo voy a poner en estos, en 1700, 1800 más o menos, ustedes también tienen que ver, cuánto porcentaje le pueden subir, siempre recomiendo entre el 30 y el 15%, entre más alto sea el precio, menos porcentaje le pueden subir, porque, por ejemplo, un jugador de un millón, no te lo van a comprar en 1.300.000, pero un jugador de 500 monedas, sí te lo van a comprar a lo mejor en 800, por eso tienen que, es depende de lo que le van a subir, yo lo que hago, es por ejemplo, este ya los pujé, entonces me fijo aquí, y su precio va a ser a 1400, pero solo había uno, ya no está ni siquiera, miren, entonces aquí empezamos a sumar, 1500, le quedan 26 minutos, 1600, 28 minutos, 1700, 7 minutos, 1800, 7 minutos, 1900, 2 minutos, entonces yo me fijo, hasta cuando haya jugadores que estén en compra ya, a menos de 5 minutos, porque eso significa que no se venden, entonces aquí a 1900 no se venden ya, porque como vemos aquí, le quedan 2 minutos, hasta que significa que esos jugadores se van a vencer, y ni siquiera se van a vender, entonces yo lo pondría a 1800, porque a 1800, les queda 7 minutos, esto significa que se están vendiendo, siempre en los últimos minutos la gente los compra, entonces yo los pondría a vender a 1700, pueden hacerse con todos los jugadores, créanme eso, de saber a cuánto venderlos, pueden hacer esto que yo hice, le van subiendo el precio, y cuando vean que, que hay jugadores, hay bastantes jugadores, o que sea uno, a 5, a los últimos 5 minutos, significa que a ese precio ya no se están vendiendo, entonces le bajan unas 100 monedas, o 200 si quieren, y a ese precio lo venden, es lo que yo recomiendo, este es un ejemplo, vean, es un jugador que yo encontré ahorita, ni siquiera lo tenía en la mente, me recordé que había un, ahorita que vi a Javi García, que supongo que es caro, porque es de los pocos españoles, en la liga portuguesa, me acordé que había un inglés en la liga portuguesa, y vean, ese es un buen jugador para hacerlo, otro bastante jugador, que es bueno para hacerlo, que este, es porque es usable, este es el ejemplo de, de cuando tienen links, cuando tienen buenos links, este es un buen ejemplo, y otro, es este, es Emerson, el lateral de la liga Santander, aquí está, este Emerson, ayer yo lo estuve haciendo con Emerson, y estaba como por las 1200 monedas, vean, ahorita creo que ya subió el precio, porque ya salió, ya se puede jugar, entonces más gente lo está comprando, vean, 1700, imagínense si se hubiera comprado ayer bastantes, no, está, está subiendo, ah, es que por si es carrilero, ahí error mío, error mío, sí, porque, no, no está tan caro, ya ese yo, porque ayer está en 1200, voy a volver a poner el precio de 1200, 1200 todavía hay, a lo mejor bajo de precio, va a ser, 900, vamos a ver, vean, 937 minutos, o sea, estos precios ya se venden a 900 monedas, eh, si está en 800, 700 monedas, estaba, estos se van a vender muy rápido, porque como ven le queda una hora, está a 800 monedas, 900 de hecho, está a 850, no, vean, están a 900 monedas, están a 900 monedas, entonces vamos a ver a cuántos se podría vender, a 1000 monedas se puede vender fácilmente, a 1000 monedas lo podemos vender, y este jugador lo que pasa es que tiene un bug, que su precio mínimo está en 650, no sé por qué el bug, pero entonces mucha gente por eso no los puja, pero yo voy a pujarlos aquí, vean, aquí este, este dejé de hacerlo porque, anoche, porque, creo que alguna persona, otra persona se dio cuenta del de este, y me lo estaba sobrepujando, pero en la mañana lo volví a hacer un poco, y me volvió a funcionar, depende también del horario de esa persona, a lo mejor esa persona ya, ya dejó de traer esa hora, y por eso me volvió a funcionar, pero estos son dos jugadores con los que funciona, uno es porque tiene buenos links, y el otro es porque es muy usable, como ven aquí este Edwards me lo sobrepujaron, pero si recuerdan se estaba vendiéndose por 1900, entonces aquí todavía me es costeable pujarlo, hasta 1200 yo lo compraría este Edwards, vean, lo estoy sobrepujando, vamos a ver si, bueno, todavía les queda tiempo, me sobrepujaron estos, vean a lo que se lo llevaron gente, o sea, yo porque no estaba atento a la lista, no me los llevé, pero vean, 900, 900, 900, 900, esta persona, que se ve que está trayendo con este Edward, si hay alguien que ya sabe este jugador, porque era un jugador muy ilógico, esta persona, ya se está llevando, aquí se llevó 4000 monedas, en estas cuatro cartas, vean, aquí nos llevamos una, lo voy a poner a vender por 1000 monedas, y 950, bueno, voy a poner 950, porque, para que se venda un poco más rápido, son 50 monedas menos, pero ahí a este jugador le estoy ganando en torno a 200 monedas, con todo hilos, y lo que te quita ahí, que te quita el 5%, bueno, entonces ustedes dicen, ya sé que tengo que buscar jugadores, que tengan buenos links, ya sé que tengo que buscar jugadores, que sean buenos, ¿cómo los encuentro? esa es la única pregunta, porque ya saben cómo funciona el tradeo, ya saben qué jugadores funcionan, o sea, ya lo único que se pueden preguntar a ustedes, es cómo los encuentro, en Food Bean, yo lo que hago, es lo que mencioné, por el precio puede ser una opción, pero yo lo que recomiendo, es para encontrar jugadores buenos, esto es para encontrar jugadores buenos, ordenenlos por el ritmo, porque los jugadores buenos, siempre están chetados por el ritmo, y que sean, que sean jugadores, que sean de ligas, que sean de las, del top 5 de ligas, si no saben cuál es el top 5 de ligas, aquí lo pueden ver, leagues, top, que sea Premier, Santander, Serie A, Bundesliga, y League One, solo de esas 5, porque, si están chetados, pero son de otra liga, no se venden, por ejemplo, este Renato no se va a vender, no se va a vender, tiene que ser de esas ligas, tienen que buscarse también, si de preferencia, tienen 4 de skills, eso llama la atención a la gente, que no tenga un tiro tan lamentable, este es, aquí es simplemente, para que sea más fácil, encontrar jugadores, no sé si ve que, todos los jugadores, que tengan buen ritmo, se van a vender así, pero por ejemplo, este en Diayé, 4-4, 92 de ritmo, se vende 850, puede ser una buena opción, ahí lo dejo, vamos a buscar, estos son de ligas, estas ligas no funcionan, este Mavidi, 850, inglés de la League One, o sea, buenos links, buen ritmo, buen tiro, este puede ser muy buena carta, este Mavidi, de hecho, bastante buena carta, vamos a buscarlo, no siempre van a funcionar, otros jugadores, pero la mayoría, es una manera muy fácil, de encontrar jugadores, que funcionen, vamos a buscar por mil monedas, yo supongo que si va a haber, Mavidi, sí, 5 minutos, se venden a 900, o sea que, 800 monedas, 10 minutos, 800, ya se venden, 700, no, está, no, está descarte prácticamente, es que están bugeados, estos precios, el problema de estas cartas, que tiene el precio bugado, y el mínimo de puja, 650, si estuviera, como los otros años, que no estuviera buggeado, esto del rango, los podríamos comprar, en 400, 450, y sacarle monedas, pero este jugador, no se puede, por el tema, de que este año, está buggeado eso, o no se lo hicieron a propósito, para que no podamos aprovechar, este tradeo, pero aún así, se puede aprovechar, ya se los enseñé, con Emerson, con Edwards, hay bastantes jugadores así, por ejemplo, este QQS, tal vez podría funcionar, en Bolo también funciona, vean, vale 1400 gente, es una carta muy usada, en Bolo va a funcionar, porque si, este Mateus, ayer estaba en 600 monedas gente, aunque no me lo crean, o sea, simplemente hagan eso, búsquenlo por ritmo, y listo, o sea, créanme que es bastante fácil, o sea, no se van a tardar mucho, y ya saben como funciona el tradeo, los compran por puja, 10% más barato de su precio, o te compran ya, y los venden, ya les dije yo, como buscar el precio recomendado, de venta, pero si no saben como, venda los 15% más caro, de lo que cuesta la carta, si no entendieron como aplico yo, que ya les dije, subir el precio, hasta que aquí diga, hasta que aquí diga, por ejemplo, aquí se venden a 1600 máximo, un ejemplo, entonces aquí lo voy a pujar a 1200, y aquí podría pujar bastantes, vean aquí los pujo, y pues me va a llevar algunos, obviamente, yo recomiendo hacer esto, con buscar un jugador, sobre todo, que no esté tan monopolizado, y que se venda bien, esa es la clave, desde mi punto de vista, Mateus, que mía tiene este, 77, no puedo creer, que ese jugador ahí subió tanto de precio, ya estaba a descartísimo gente, pero descartísimo, no creo que, creo que está mal footbin, por eso tienen que checar ustedes gente, porque footbin está mal, no se dejen guiar, solo por, igual 800 monedas está bien, porque, a ver cuánto es el precio de puja, de esta carta, uy, tiene el bug también, se podrían ganar monedas, porque está a descarte su puja, pero serían mínimas, la verdad, sean muy pocas las, que se pueden, vean, aquí los Emerson, me lo están sobrepujando también, a 750 a la persona, los Edwards, este Edwards, este le ganaron 1200 monedas, este Edwards es muy bueno, si alguien, miren, me llevé por aquí unos Edwards, este Edwards está muy bien, Emerson, o sea, es lo que les digo, no van a ganar todos, pero se van a ganar bastantes, y vean, aquí ya saqué, entre estos Edwards, 4000 monedas fácil, así, nomás por la cara, y estos, les voy a sacar 300 monedas, más o menos 200, depende de que tan rápido se venda, y así de fácil, vean, aquí ya 4600 monedas saqué, es lo que les digo, solo se trata de eso gente, créanme que se venden, no les enseño mi lista, porque tengo más jugadores, que son de mi lista personal, y si los pongo, mucha gente va a pasar a traer con eso, y pues se van a arruinar los jugadores, el punto de los que yo le quiero decir en este video, es de que ustedes tienen que encontrar a los jugadores, porque si se van a videos, esta es una plantilla para resolver los SBCs, si se van a los videos gente, se van a videos de más gente, a buscar listas, listas de otras personas, solamente los dos van a perder, la persona que les dio la lista, ya no le va a funcionar la lista, y ustedes no van a poder pujar a los jugadores, porque va a haber mucha gente, aunque caiga más de 3 personas pujando al jugador, ya es imposible, se arruina el tradeo gente, se arruina, así que tienen que hacer eso, tienen que buscar sus propios jugadores, para que funcione este tradeo, pero bueno gente, espero les funcione este tradeo, yo sé que les va a servir, si lo siguen al pie de la letra, pues hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y suscríbanse, para estar viendo más videos, no olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en mi descripción, y hasta la próxima. ¡Gracias!